Mirá como estas mujeres asaltan un local, se las conoce como mecheras, ahí están. Este es el local de la reconocida numeróloga Piti. Bueno, sufrió el asalto en su local en Belgrano, ahí se hacen las distraídas, quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad. Una mujer entró, empezó a guardar cosas en un bolso, haciéndose la disimulada y se retiró sin pagar. Y acá nos informan algunos comercios de Belgrano, que es famosa. O sea, que es una mechera que ya ha castigado a varios comercios. Así que estamos comunicados ya con Piti, la numeróloga. Hola Piti, qué macana, ¿no? Qué momento feo. Sí, buen día, buen día. ¿Cómo va? Bueno, te quiero contar que son un grupo, que son como tres mujeres, que ya las tenemos identificadas, ya sabemos quién son, y que se robaron un montón de cosas. O sea, hay como tres, cuatro videos donde llevan cosas de valor y donde lo peor que hacen es, viste, como dañar los sueños. Porque yo tengo tres locales y este es uno de los locales donde le doy trabajo a 14 personas, donde uno apuesta al país con mucho sacrificio. Y de alguna manera, bueno, soy la voz de todos los comerciantes, ¿no? Porque hay una fantasía de que al comerciante le va muy bien, que al comerciante siempre está predispuesto. Y que es una pena, porque a este tipo de personas no les pasa absolutamente nada. No, no, no. ¿Sabés qué te sacó? Sí, me sacó tres elefantes importados, que no es el elefante. O sea, se guardó un elefante que es de este tamaño, porque hay otra señora, una señora mayor, entraron tres personas juntas, hay dos que ya las tenemos identificadas, y que lo hacen en todo cabildo. O sea, ya habían ido a robar a dos cuadras, yo estoy en Cabildo 300, y se ve que es como que tienen ya un circuito armado de robo, que esta vez me tocó a mí, pero que es un poco más de lo mismo de lo que está sucediendo, ¿no? De que no pasa nada, de que cualquiera te puede venir a sacar el trabajo. ¿Vos te diste cuenta en el arqueo del final del día o supiste al toque que te habían asaltado? Sí, somos un grupo trabajando, esto no lo hace una sola persona, de hecho yo estoy en el exterior porque escribo libros y demás, pero somos 14 personas trabajando, entonces tenemos una oficina donde las cámaras están, tenemos gente trabajando de 20 años, gente de 58 años, o sea, la idea es abrir negocios en pandemia para poner mi cuota de fe, todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, de que hay que seguir adelante, un poco lo puse en esos negocios y en esa ilusión, y de mucho, mucho trabajo, porque hoy me toca a mí, y yo tengo la suerte de poder contarlo y de transmitirlo a través de los medios de comunicación, pero ahí, ustedes lo saben, o sea, te pueden matar, pueden matar a la empresa, un desastre. Piti, bueno, hemos puesto...